Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy, señoras y señores, continuamos en este increíble título llamado Tunic En el cual nos quedamos exactamente aquí, en el episodio anterior Tras explorar todo lo que sería la zona de bajo el pozo Y también la zona de la cueva oscura Conseguimos un pequeño farol que verán atado ahí a mi cinturón Al cinturón de personaje, no, al mismo, bueno Y también, anteriormente conseguimos un escudo Así que ahora vamos bastante más preparados para recorrer la zona actual en la que nos encontramos Que sería el jardín del oeste ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos la misión de tocar la campana de este jardín del oeste Así que vamos a ir directamente a nuestro objetivo principal No sin antes ir a por una daga mágica Que está, que se encuentra en esta zona Vale, esto aún no lo hemos, no, no lo hemos desbloqueado aún Esto es un atajo Lo tenemos que desbloquear Pues bastante prontito, la verdad Porque no creo que se nos alargue mucho más Esta zona De lo que ya llevamos Vale Muerto, perfecto Este cocodrilo raro Ok ¿Dónde estamos? A ver Que yo me sitúe un poco Vale, si no me equivoco por aquí había que ir por el agua Ahí está Vamos por aquí Con mucho cuidadito Aquí arriba este cofre ya lo habíamos obtenido Y nada más por aquí Vale, vámonos por aquí ahora Perfecto No hay nada oculto Nos encontramos ahora mismo Ahí, vale Ahora por aquí Si no me equivoco Morimos, creo, ¿no? Al final del episodio anterior Creo que sí Creo que sí Vale, por aquí no se puede pasar No hay nada Lo cual me parece bastante extraño Que no podamos pasar por aquí Ah, pero por aquí sí Míralo Ah, y aquí llegamos al atajo Oye, muy bien, la verdad Vale, un atajo Ahí está Cofrecito que nos llevamos también Una frutita Y por aquí no tenemos nada más Vale Bajamos por aquí Por aquí abajo tenemos algo Ni la menor idea Tenemos un cofre Bien Ahí está Otro cofrecito más Que por cierto Ahora que veo esto Voy a cambiar Esto aquí Que no sé para qué nos servirá Podemos también realizar Una ofrenda Que lo vimos en En anteriores episodios Que ahora podemos realizar Ofrendas para Aumentar nuestras estéticas bases Tanto el daño Por ejemplo Como también podría ser El Acabo de congelar Vale Como también podría ser La salud Y Ese tipo de cosas Vale, a ver Vamos por aquí Aquí salían Tres bichitos ¿No? Creo O era más Más adelante Vale Toma 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 Perfecto Ahí está Bien Vale Cuidado Que no me pegue mucho Vale Vamos por aquí Y aquí aparecen ¡No! ¡Huye! Aquí están mis cosas Sube ¡Uf! ¡Cúrate! Increíble Vale No ¡La que me va a caer, loco! Dios No, no, no Muero, 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 muero Muero ¡Huye! No puedo, loco Son 200 Bichos de esos ¿Cómo quieren que pase por aquí? Bueno, al menos Desbloqueamos el atajo Algo es algo Y no me equivoco es por aquí Es que no sé si pasar corriendo es lo mejor, ¿sabes? No lo sé, la verdad A ver El tonto este primero Bueno Siempre y cuando pueda verlo Ok Puedo seguir avanzando por aquí Vale, creo que se lo puedo devolver De alguna manera A ver Ven aquí Ven aquí Dispara, dispara Dispara Pero cómo se puede ser tan inútil Y se va Ahí viene Vale, a ver Disparas o no disparas ¿Qué? Si tengo el escudo, loco A ver ahora Uf, solo puedo devolver el otro Este Guau, pero se devuelve Hacia cualquier lugar Tú Vamos, dispara Vale, a nada Vamos a traerlo un poco Toma Muerto Vale, uno menos Vamos a ir despacito Despacito, despacito Vamos a ir Porque si no Se nos complica En un segundo Oye, no había una forma Espérate Creo que por aquí no era el camino ¿No había una forma directa De pasar por aquí o no? O estoy mal O estoy mal O era por aquí Era por aquí Era por aquí Vale, ahí viene el cocodrilo raro este Vale, aquí tenemos estos dos Rápido Por favor, que me está picando la oreja, loco Un momento Vale, ya está Vale Bien Y bien Y bien Vale Calma ahora Ahora si solo pudiese activar uno Bueno, primero me voy a sacar a este Vale Quieto Quieto Ok Y ahora Activan los tres Vale, pero puedo jugar aquí Uno muerto Uno muerto Y otro muerto Perfecto Vale, aquí viene el tonto este Bien Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí está Muerto Bien, señores Ahora sí Ahora sí que sí Bien Por ahí no Por aquí podemos ir Pero no podemos hacer nada Vale, vámonos por lo alto Entonces Bajamos Aquí fue donde morimos antes Recuperamos nuestras cositas Aquí tenemos A tres Cocodrilos de estos Vale Atrás Cúrate No Espérate Ahora se me complica con los tontos estos Cúrate otra vez Vale Cúrate Pero Por favor Para ya Bicho asqueroso Loco Uff Menos mal Vale Creo que con esto me puedo curar ¿No? ¿Me puedo curar con esto? ¿Para qué sirve entonces? Pues nada Volvemos a como lo teníamos antes ¿Cómo se me puede complicar Tanto? Unos bichos tan inútiles Como este Mira ahora El tonto este Vale Ahí está Uff Qué auténtica locura No Ahora estos No, por favor Vale Ven aquí Muerto Ok Lo tenemos Lo tenemos ahora Vale Vamos por aquí Aquí tenemos otro cofre Ahí está Otro ají o chile de estos Como le llamen ustedes Ya estaría Quedan más enemigos O no quedan más enemigos Y quedan más enemigos Vale Muerto Menos mal Estos no son tan difíciles De matar Para Y otro Vale No Fue un poco falso La verdad Que venga para acá No No, no, no Vamos Quita de ahí Muerto Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Más dinamitas Bien Dinamitas Bombas Como le quieras llamar Volvemos Está siendo complicado En verdad Esta zona Vale Cuidado con este Vale Muerto Por ahí podemos seguir Y tenemos más enemigos Aquí tenemos algo Aquí hay un boss ¿No? ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos ahí Vale Espérate A ver si le tiro una Una bomba Uff Me la jugué ahí un poco En verdad Vale ¿Esto para qué me sirve? No sé para qué sirve Aquí tenemos un cofre No sé para qué me sirve esto Igual me da más daño O algo así ¿Esta hoja? Ah, mira Es para Para hacer la ofrenda Vale No está mal No está Nada mal ¿Y aquí arriba? Oh Esto que nos aumenta El ataque Esto está bastante mejor Sinceramente Y aquí tenemos Al jefe Pero no me puedo enfrentar Ahora a él ¿Y esto? Eh ¿A dónde lleva esto? Uh No está nada mal Este atajo Vale, vamos a volver Hacemos las ofrendas Y tal Recuperamos Nuestra salud Y ahora Volvemos A la batalla Ahí tenemos una ofrenda Que esto nos aumenta Ahí el ataque A nivel 3 Ahí está Tenemos También otra ofrenda ¿Esto qué hace? 200 A ver Esto que nos aumenta Podría ser resistencia O algo así Esta mina BR Puntos de resistencia ¿No? Vale ¿Y esto? ¿Esto qué hace? Defensa más 2 Ok Y nos faltaron 25 Para esto Ah, pues nada Vámonos Ah, no, no, no No me puedo ir aún Que aún no me he curado Ahora sí Vale Ahora sí que nos podemos ir Señores Ya tenemos curas Tenemos de todo Subimos por aquí Ok Podemos ir directamente Al combate O bien Podríamos Venir ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de trolear? Eh, señores ¿Acabo de trolear? ¿Esto es real? Quieto Quieto Espérate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si me estaba tomando la poción Y me congela Bueno Volvemos Que claro Si me pongo trolear Pues es normal Bajamos por aquí Vale Quieto Bien Y bien Quieto Bicho Nos faltó Algún que otro camino Mira Ahí tenemos un cofre abajo El cual no lo vi Vale Que por aquí también me faltó Bien Ahí tenemos una carta Una carta Perdón Una página Carta ¿Por qué dije carta? Esto ¿Dónde nos lleva? No puedo ir por aquí Pero puedo entrar Oh La daga mágica Aquí está Sí Daga mágica Vale 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 Y esto me lo equipo Por ejemplo Aquí Daga mágica Tres usos Simplemente Vamos a tener que Hacerlo de forma inteligente Todo esto Vale ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos ahí Vale Por aquí no puedo pasar ¿Cómo puedo llegar entonces Al otro lado? Ahí ¿Cómo llego ahí? Ahí No hay ninguna otra forma De llegar Que no sea Por algún lugar De aquí Por aquí no es ¿O él me dejó algo dentro? ¿Un camino? No parece ¿No? No parece Parece que me haya dejado Algo aquí No Definitivamente no Vale Subimos por aquí ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Ah, vale Pero aquí no puedo hacer nada ¿O sí? ¿Y qué puedo? Pero no consigo nada Ahí tenemos un signo de interrogación También Vale, activamos esto ¿Puedo hacer la ofrenda? Puedo hacer la ofrenda Ok Esto nos daba más Defensa, ¿no? Ahí está Defensa en más tres Defensa en más tres Vale Ataque defensa Ok Puedo hacer un ataque Defensa Y eso nos da resistencia Señuelo Moneda dorada Bomba Frutas Puntos de magia Cruz sagrada Vale Volvemos al mapa Ok No tenemos nada más ¿No? Entonces aquí Simplemente nos quedaría Enfrentarnos al boss Por aquí estuvimos Ahora ya sé Cómo va Cómo pasar Para el otro ¿O no? No pues No lo sé No puedo pasar por ahí, loco Esto Vale, igual era por aquí No No era por aquí Y por aquí no hay más camino Tampoco No No, no, no Bueno, la que me sigue ahora Vale No paro de spamear No paro de spamear No paro de spamear Bien Uff No sé por dónde puede ser Vale Muerto Vale Vale Uff La defensa se nota, eh No me quitaron prácticamente nada Pero no sé cómo llegar ahí Aquí no hay nada, loco Por dónde pasar No Por aquí atrás tampoco Pues nada Vamos a enfrentarnos al boss Vámonos, señores Perfecto No, no, no Ahora sí Venimos por aquí Espérate ¿Dónde está? Aquí Era lo que yo buscaba Venimos por aquí Recuperamos Toda la salud Y ahora continuamos Vamos, vamos, vamos Subimos Y señores Combate Contra vos Creo que hay un boss aquí Ahí está Vale, ¿qué hace esto? ¡Buma! Vale Toma, toma, toma ¡Dios! La que me acaba de caer Para Vale Bien Toma, toma ¿Qué es eso tú? Quieto Vale Bien Toma, toma, toma Uf Apúrate 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 Bien Bien Esquivo Esquivo, 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 esquivo Esquivo Bien No No Troleada Histórica Vale Recupero un poco Bien No Lo Lo Un golpe ¿Por qué me persigue la desgracia, señores? Siempre me pasa igual Siempre Siempre quedan a un toque En el primer intento En el juego que sea Y luego ya Me parten por la mitad Loco Uh Esa no es mala, eh Vale Toma, toma Bien Recuperamos algo de estamina Bien Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Vale Cúrate Cúrate otra vez Vale Recuperamos esta mina Calma Bien No Bien Bien, ahora sí Quieto Cúrate Granadita Y muerto Facilito ¿Cómo se le sube la dificultad a este juego, señores? Pregunta seria Bueno Pues ya estaría Facilito En verdad Y esto nos lleva ¿A dónde? A la otra zona Vale Vamos 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 Aunque nos hemos dejado un par de cosas aquí Vamos a tener que volver No nos podemos dejar Sobre todo Sobre todo La página del libro Es lo que más me interesa Ahora mismo lo que más me interesa es Esa página Vale Subimos Ahí está Campanario Campanario del norte Cofrecito Cofrecito que tenemos aquí Otra fruta Esto Un atajo Ahí está Bien Vámonos Y señoras y señores Podemos tocar El campanario El campanario Golpeamos Golpeamos Ahí está Misión Más que completada Perfecto Perfecto Ya Habríamos tocado Entonces Las dos Campanas Ahora simplemente No sé cuál será nuestro siguiente objetivo En verdad Igual la otra zona Pero claro Me gustaría Obtener Esa página Porque puede tener Información Crucial Acerca de nuestro Nuestro destino La cosa es Por dónde Por dónde Llego A esa A esa página Vale ¿Puedo correr Simplemente? ¿Puedo correr Simplemente? Es la que se Acumula Aquí Me meto aquí Y estoy Salvo Creo que sí A ver si Ahora salgo Todo bien Vale ¿Cómo llego A esta zona Loco? A ver Tenemos también Eso de ahí Que no sé cómo acceder Tenemos un camino Parece ser también Ahí a la izquierda Jefe Bloquea el camino El campanario Jugar la campana Del oeste A la puerta De la montaña Templo sellado Bosque del este Bajo el pozo Fortaleza de la cripta El mundo superior Atolón en ruinas El dominio de la rana Vale A ver ¿Qué pasa si volvemos Al inicio del todo? Comenzar tu aventura Ya tocamos La campana del este Y la otra misión era Tocar la campana Del oeste Página 28 ¿Esa página la tenemos? Sí Que sería Esa de ahí Vale Vamos a subir Un momento Y vamos a recorrer Hacia la izquierda Justo por aquí ¿No? Bien Ahí me dejé otro cofre Además Por aquí tampoco puedo ir Dios ¿Dónde está? Baja 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 Por aquí Justo De verdad La troleada Pero ¿Por qué hay tantos bichos Loco? La auténtica locura De bichos La que hay A ver Y ahí tengo además Otro cofre ¿Cómo llego ahí? No lo puedo usar ahí Por aquí tampoco puedo bajar ¿No? A ver si jugando un poco Con las perspectivas Puedo ver Alguna cosa que no haya visto Oh Pero por favor Lo que corren estos bichos Y de aquí ¿Qué hago? No me sirve de nada ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Por el agua Por el agua igual Por aquí no Pero es que por aquí tampoco Hay un Camino hacia allá ¿Sabes? No me sirve de nada Aquí tampoco sé Cómo llegar ¿Esto para recuperar magia? Sí No me sirve de nada Y así tampoco interactúa No sé Digo igual Al congelar el agua ¿Sabes que tendría sentido? No lo sé No lo sé Pero no sé Pero no sé si funcionará Por ejemplo eso No sirve No sirve como tal Tampoco Tampoco es que pueda saltar No 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 Se me acaban las ideas Se me acaban las ideas Señores Se me acaban las ideas No puedo ir por ahí Que por aquí tampoco hay un lugar Para pasar No No Y acá tampoco Puedo hacer nada Sabes A ver ¿Dónde estoy? Estoy ahí No puedo pasar por ahí Por aquí tampoco Por aquí simplemente vuelvo Quieto 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 ¿Y tu cuadrilo loco? Tampoco es que tenga que hacer rebotar Los proyectiles Que lanzan los enemigos No Es que Sería súper rebuscado En verdad eso La que me pega El tonto este Oh Pero por favor Ya está Que auténtica locura Lo de ese bicho Si tampoco puedo llegar Que hay zonas Las que no puedo acceder Será Será ¿Será para luego? Aquí fue donde morí Vale Bien Y ya está Y aquí no hay nada más Que pueda hacer Y esto me lleva A la zona de antes La cual No había Absolutamente Nada Aparte De Este cofre Simplemente Vale Agela Puro Muerto Vale Pues nada Señores Creo que voy a terminar Aquí el episodio De hoy El próximo día Continuaremos Con más Pero es que ahora mismo No tengo ni idea De cómo llegar A las otras zonas Loco Y aquí volvemos A lo de antes Esto No hago nada Con esto Y aquí Nada tampoco Esto dar la vuelta Y tal No sirve para nada Bueno Aquí lo vamos a dejar El próximo día Continuaremos Con más Investigaremos Un poquito Toda esta zona Un poco más Toda esta zona Y ya estaría Señores Y aquí me despido Recuerda Le like Comment Compartir Seguridad Como siempre Hemos conseguido La daga mágica Hemos derrotado A nuestro primer Boss importante Creo Y Conseguido Más materiales Y tal Así que nada Me despido Un saludo Que estén muy bien Y adiós Chau 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 chau